¿Qué es la seguridad de los pueblos que están llevando esta lucha? Hay pueblos que están llevando esta lucha, hay comunicación y medidas, pues entre ellos dialogan y es lo que se hace. Y en cuanto a seguridad, pues ahí las autoridades tienen sus propias guardias tradicionales, guardias de seguridad, y en eso se ha estado trabajando. Pero ya de que este tipo de acciones se tomaron con los gobiernos panistas, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y en este caso el gobierno de Estado, que también es el panista, ¿con los gobiernos creístas esto va a cambiar o va a ser igual que opinan ustedes? Mira, nosotros no tenemos para, bueno, no tenemos ningún compromiso con ninguno de los partidos políticos, ¿no? Compromiso hay con la comunidad, con la gente de nuestros pueblos, y si esto se hizo en los tiempos panistas, pues están en los tiempos panistas. Ojalá, ¿no?, que si viene otro gobierno, pues ojalá que no lleve esa línea, que respete el Estado de Derecho, que respete las leyes, es la exigencia, bueno, de nosotros, la tribu, ¿no? Porque si no es así, si es un partido, llámese PRI, PRD, pero si sigue el mismo lineamento, pues estamos igual, ¿no? Por ello de que, pues, el partido que llegare acá, y si quiere que impere el Estado de Derecho, pues está bien. Doctor, tú decías que ya no hay agua, y si la tribu ya no tiene agua, pues está en proceso de extinción, ¿no? Mira, agua potable no tenemos en las comunidades, es lo contradictorio, pues, ¿no? ¿En el Grupo México? Es lo contradictorio. Aquí, en todos los ocho pueblos, si vas a una comunidad, no hay agua potable, ¿no? Nuestro río ya no hay, ¿no? Ya no está, ¿no? Por ello, buscamos las formas de sobrevivir, bueno, de seguir existiendo, porque si seguimos así, vamos a, vamos, la comunidad se va, va a ir para otros lugares, a otros para buscar fuentes de empleo. Ahí las aguas ya se están ensalitrando, ¿no? Entonces, en proceso de extinción, podríamos decir, ¿se van a tener que ir de ahí o...? De ir de ahí, pues, yo creo que ahí nos vamos a morir, ¿no? Porque si cambiamos de lugar, no vamos a ser nadie, ¿no? Porque la entidad es lo que nos marca esto, pues, nuestro territorio, ¿no? Y quizás, a lo mejor yo quisiera comentar algo al respecto, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en nuestros pueblos, o sea, nosotros, con la pregunta que usted dice, nosotros seguimos siendo pueblo, con menos agua, con más agua, nosotros seguimos resistiendo, como es como parte que lo hemos hecho a través de la historia, ¿no? Respecto, quizás, a los partidos, nosotros lo hemos visto allá en el estado de Morelos, sobre todo, el que nos ha reprimido, el que nos ha metido a la cárcel, el que nos ha difamado, ese terreno. Sucede una cosa muy interesante. Los partidos políticos nada más se vuelven ejecutores de las transnacionales. El que llegue, que sea PRI, PAN, PRD, normalmente siempre llegan porque tienen alguna relación con alguna empresa. En este caso, el gobierno de Graco Ramiro Sabreo, ¿cómo llega a la gobernatura? Con mucho dinero. ¿Y de dónde salió? Del gasoducto y de la termoeléctrica. En ese sentido, nosotros, como pueblos, tenemos que seguir resistiendo y tenemos que, con agua, sin agua, y es mejor resistir con nuestra propia agua, con nuestros propios recursos y que no nos vengan a imponer política. El que llegue, para nosotros, va a ser la misma política represora, como lo hemos visto en el caso de Ayotzinapa. Un gobierno pervedista, coludido, en el narcotráfico, y creo que aquí en el estado de Sonora, o lo que se llega hasta allá a las noticias, hasta Morelos, hasta Puebla, pues es como lo mismo, ¿no? O sea, aquí, yo creo que si empiezan a buscarle a muchísimos personajes, pues tienen esa relación. Lo que sucedió en Ayotzinapa, ni quisiera yo, perdón por intervenir, es como parte de esta lucha de todos los mexicanos. Hoy tenemos que organizarnos, hoy tenemos que luchar, porque los hijos, los hermanos, los primos, van a estar de un lado, por un lado los sicarios, o por otro lado los estudiantes, porque es lo que nos está llevando. Este es un narcoestado. Vivimos en un país donde lo que gobierna son las transnacionales, y a los gobiernos no les importa, lo vimos en la reforma energética. ¿Qué hicieron? Lo aprobaron todos los partidos, al último, bueno, el PRD dijo como que no, pero que sí, ¿verdad? O sea, que vienen a aprobar todas las reformas energéticas, y están más interesados en entregar y vender el país a las transnacionales, que defender a la población y darle un estado de bienestar. En ese sentido, creo que la lucha de los yaquis, la lucha del Frente de Pueblos, se muere el pueblo Tlaxcala, el tema Tlaxulín, es que estas luchas a nivel nacional se van a recrudecer, porque nada más en Puebla hay 300 proyectos mineros, y así nos vamos. Entonces, a cada pueblo le van a quitar lo poquito que tiene, yo te voy a quitar todo, a los muchitos. Y en ese sentido, se vienen grandes luchas, a mi juicio, a mi parecer, a nivel nacional. La coalición es la organización que se suma, que estamos en proceso de que se sume, y esta coalición, digamos, tiene como representación en todo el país, y ellos van por una ley general del agua, que no privatice, que no mercantilice el agua, y que revierta, digamos, estas políticas que actualmente la Comisión Nacional del Agua, en Sonora, en Jalisco, y en otras partes de México, aplica de la misma forma. Entonces, lo que ahorita está más reciente es en Guadalajara el 24, después también vamos a esta gran movilización nacional el 6 de diciembre, en la Ciudad de México, ahí vamos con el pueblo de Atenco, con varias luchas nacionales, que se van a sumar a una movilización nacional en el DF, por la defensa del agua y del territorio en todo el país.